Vamos a ver, alguien va a ir a un de estos de frikis y tiene tres disfrazos, ¿vale? Tiene disfrazos de Jedi, de Spiderman y de Bamba, ¿vale? Entonces, según cómo se levante, pues la probabilidad de que se ponga uno u otro es distinta. Yo me lo voy a poner todo, pero bueno. Bien, la probabilidad de que se ponga el de Jedi, vamos a poner que es un... Ponemos un frikis de Star Wars, un 0,4. De que se ponga el de Spiderman, ha engordado un poco, le queda regular, es 0,1. ¿Vale? Y de que se ponga el de Bamba, el resto, pero como así. ¿Vale? Este Bamba es más fácil de llevar. Ahora, lo voy a poner así. No hay probabilidad de que no se ponga ninguno. No. Es muy difícil. Ahora, también el hombre que le liga, ¿vale? Y está demostrado que la probabilidad de que le llegue, llevando al traje de Jedi, es de 1,1. Está demostrado. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el traje Jedi, se te ve la cara, sí, lleva el sable, pero... Es un símbolo fálico, pero no... ¿Cómo que no? No. Vamos a ver, ¿no? Es misterioso, sí, pero no... El de Spiderman no me dirá que la probabilidad es negativa. La probabilidad de que eligue, llevando al traje de Spider-Man... Un hombre en valla, yo creo que tiene probabilidad negativa. Da, no. Depende. Bueno, sirve para ligar, pero con hombres. Es que depende, si la engancha con la tela grande, pues... No se puede tomar. Pero es que una cosa viscosa... Pero es que son oligadas, ahora se le diga. No se puede dar cuenta. La probabilidad de que eligue, llevando al traje de Spider-Man, aumenta a un... 0,3. Un poco la cara tapada... Musculito. Pero va marcando, ¿eh? Sí, sí, va. Entonces... La cara tapada, morbazo. Ahí... Y uno, vea... Si le probé, el Batman no me dirá que... Y la probabilidad de que eligue, llevando al traje de Spider-Man, con cuero, la cara tapada, de negro... Es Batman, directamente, el Batman móvil, el dinero. Es 0,2,8. Espera. Sí, sí. O sea, si vale, Batman, va a ligar... Seguro. Vale, no dependiente de todo. O sea, aquí, a ver. Batman es, me agradece. El cuero, tío. Ya un Batman es negro que... Por el teorema de... De la probabilidad de total, calcula la probabilidad de que eligue. ¿Vale? De que eligue. Sería la suma de tres probabilidades. De que eligue y vaya de... De Jedi, más la probabilidad de que eligue y vaya de Spider-Man, más la probabilidad de que eligue y vaya de Batman. Y la probabilidad de la intersección, estas fórmulas nuevas. La probabilidad de A condicionado a B es la probabilidad de la intersección partido de la probabilidad de B. Con lo cual, la probabilidad de la intersección es la probabilidad de la de abajo por la probabilidad de la de arriba condicionado a la de abajo. Entonces, yo puedo escribir esto así. La probabilidad de que eligue, y ahora cuando lo digo en el árbol, lo vais a ver. La probabilidad de que vaya de Jedi, por la probabilidad de que eligue, sabiendo que va de Jedi, más la probabilidad de que vaya de Spider-Man, por la probabilidad de que eligue, sabiendo que va de Spider-Man, más la probabilidad de que vaya de Batman, por la probabilidad de que eligue, sabiendo que va de Batman. Entonces pongo un arma de que vaya de Jedi, de Spider-Man y de Batman. Pues tiene dos casos, que ligue, que sería la prioridad de que ligue sabiendo que va de Jedi y dos de que no ligue sabiendo que va de Jedi. La prioridad de que ligue sabiendo que va de Spider-Man y de que no ligue sabiendo que va de Spider-Man. Luego aquí está la prioridad de que ligue sabiendo que va de Batman y de que no ligue sabiendo que va de Batman. ¿Pero qué pone de no ligue? Que no ligue. El palito arriba es no ligue. Pero con T de A es no A. ¿Vale? ¿Cuál es la prioridad de que vaya de Jedi? 0,4. ¿De que vaya de Spider-Man? 0,1. ¿De que vaya de Batman? 0,5. ¿La prioridad de que ligue sabiendo que va de Jedi? 0,1. ¿Y de que no ligue cuánto sería? 100%. No. ¿Y la prioridad de que ligue es 0,1? ¿De que no ligue cuál es? ¿El resto? 0,9. ¿La prioridad de que ligue yendo de Spider-Man es 0,3 con la prioridad de que no ligue? 0,7. ¿0,7? ¿Hasta 1? La suma de las dos tiene que ser 1. La prioridad de que ligue yendo de Batman es 0,8. ¿De que no ligue es? ¿3,2? ¿3,2? Pues está el mismo algo que antes. Lo voy a ir y estoy cogiendo que ligue. ¿Pero qué es lo que te pide? Por esto la prioridad de que ligue. Ah, bueno. Entonces la prioridad de que ligue sería... La prioridad de que vaya de Jedi es 0,4 con la probabilidad de que ligue yendo de Jedi. Más la probabilidad de que ligue yendo de Jedi. La prioridad de que vaya de Spider-Man, 0,1 con la prioridad de que ligue yendo de que va de Spider-Man. Más la prioridad de que vaya de Batman con la prioridad de que ligue yendo de que va de Batman. ¿La formula de los cuantos? Obviamente, sí. Obviamente, si yo fuera... O sea, si yo supiera los datos, a priori iría de Batman. Para eso sirve esto. Claro. Entonces, si tú sabes que va a ligar... Lo que pasa es que tú no lo sabes normalmente. O sea, la prioridad de que ligue el muchacho es 0,47. ¿No está mal? Pues se le baja sobre todo. Pero, o sea, teniendo la probabilidad de que ligue, teniendo en cuenta... Que puede ponerse... Cualquiera de los tres. Sin saberlo. Sin saberlo. Levanta por la mañana y la prioridad de que ligue, teniendo en cuenta. Si él supiera que sube la probabilidad llevando el de Batman con poder, voy a poner el de Batman. Lo que pasa es que luego un poco asquerosito. Yo le hago bien. Porque suda, quitártelos... Yo también espanto. De que empieza, que empieza... Lo que pasa es que me lo dicen mucho. Gracias por los ánimos. ¡Uy, qué difícil es quitar tu etas dos! Espérate, espérate. Que voy yo. Que empiezo. Que tienen que quitar... No sé qué. Obre, que tienes que limpiar. Tienes que llevar del maquillador. Bueno, tú no. Obre, que tienes que limpiar. Porque vas empapado. Te firman el mío regular. Bueno, pero es rápido. Bueno, pues. El mejor es el de... Ya está en pelota. El mejor es el de Gerard. El que va. No te tiene que quitar prenda. El de esto. Primero la cara. No lo ves. No sé. No sé. Yo lo veo. Pero no es. Es más normal. Sí, yo qué sé. Es un montón de cabrón. Sí, yo qué sé.